Muy bien, aquí les digo qué pasó. Puso su huevo Percy. Tan linda. Y ya se fue. Está exauta. Hola, yo soy Mariana y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quedé en seguirles presentando a mis gallinas. Porque en el video pasado, si lo vieron, nada más presenté nada más a cuatro. Y pues me faltaron muchísimas por presentarles. Entonces para que este video no sea tan largo, vamos a empezar, ¿sí? Ahorita les acabo de echar su palpa. En esta tinita que ya les había mostrado. Bueno, yo se las pico porque si se las dejo en racimo, desperdicien bastante. Bueno, entonces vamos a ver por quién empezamos. Ella, ella es Maggie. Es de las primeras gallinas que sube. Ya lleva bastante tiempo conmigo. Y es muy dócil. Se deja agarrar muy fácilmente. Y ella es Criollita. A ella creo, no sé si ya se las había presentado, pero ella es Kofi. Creo que no. Ella es Kofi. Y también es de mis primeras gallinas. Ya lleva más tiempo conmigo. Y llegó junto con Maggie. No sé si sean hermanas. Pero pues también es Criollita. ¿Quién más? ¿Ella? Ella me la regalaron. Ay, se me va. Ella es muy escurridiza. No se deja agarrar para nada. Y si la quiere agarrar, sale corriendo. Pero ya le puse Priscila. Ella se llama Priscila. Y se supone que es raza, cochin gigante, color buff. Si le ven que tiene negro, es por la tierra. Por la tierra que les puse. A ella ya se las había presentado. No, a ella no. Ella no tiene nombre. Bueno, sí, yo le digo Prieta. Pero no sé si dejarle así. Ella es hija de Coco. Y de Ayina que murió. Igual ya saben de quién habla. Por eso la adoro mucho. Porque se parecen mucho a ella. Y es igual de linda que como era Coco. Se deja agarrar bastante bien. A ella se llama Pompón. Ella es raza Brahma. Se debería de ver más blanquita. Pero ahorita como ha estado lloviendo. Pues se deja. Está toda bien enterrejada. Y pues esto es lo que me gusta hacerle. Sus traseros esponjosos. Pero ella es Pompón. A ella es a la que ya les había presentado. Es la que recién comenzó a poner. Y ella sí, para que vean, no tiene nombre. A ella creo que también ya se las había mencionado. Esa es luna. Y aquí está la famosísima Copete Spato. Ella parece que siempre está en el viaje. Como que no capizca. No sé. Pero me gusta. Es muy linda. Pero siento que como que está, no sé, como loquita. Como que está en su mundo. Ella también es de mis primeras gallinas. Y creo que es la más famosa de todas. Aquí está Botas. Ella la pisa demasiado el gallo. Y por eso tiene sus plumas maltratadas. Pero ya le están saliendo nuevas. Ella también es un poco arisca. Y ella es cruza de cochín gigante con brama. Aquí está Nube. Déjenles muestro. Ella es Nube. Debería de verse blanca. Pero como les digo, por la tierra se ve toda morinísima. Y miren, tienen en su pico negro igual por la tierra. Y por eso el agua la dejan así. Porque van, se bañan. Y como en estos días ha estado lloviendo bastante. De la tierra se les hace lodo. Y creo que ella es la más esponjosa de todas. Aquí más. Déjenme ver. Ella. Ella se llama Paz. Y adivinen qué. Es hija de copetes pato. Le dio el copetazo. Miren. Aquí están. Aquí están las dos. Son mamá y hija. Ella es totalmente blanca. Ella también es linda. Se deja agarrar. Ella es Persil. Ella es raza cochin gigante. Ella llegó un poco maltratada de sus plumas cuando me la regalaron. Y también era muy arista. Ahorita todavía lo sigue siendo. Pero siento yo que ya es en menos cantidad. Ya se deja agarrar más y abrazar. Aquí en el nido. Ahí ya la conocían. Es Kuka. Ella llegó junto con Maggie y Kofi. Ella es criolla. No sé si habrá llegado. Bueno, no sé si sea hermana de Kofi. Y Maggie que solo estas dos. Pero igual me gusta. Ella. Es Roth Island. Ella es una raza de gallina ponedora. Y ella es la última que se ha integrado al gallinero. Le puse Tita. Se llama Tita. Es linda. Aunque todavía es un poco desconfianzuda. Pero es muy linda. Vean. Es muy curiosa. Ella. Ya la habían conocido. Es Jersey gigante. Pero tampoco tiene nombre. Y pues creo que ya. Ya acabé con las gallinas. Voy a ver. Ropetez Pato. Tita. Rokofi. Maggie. La Prieta. Nube. Babs. La Blanquita. No tiene nombre. Risila. Persis. Bota. No tiene nombre. Luneta. Pompón. Y por último. El gallo. Él es el más. Arisco. Está hermoso. Lástima que no se deje agarrar tanto. Y él es un gallo. Raza. Cochín. Gigante. Tiene sus plumas. Negras. Pero brillante. Es su pelo. Lástima que no se deje agarrar tanto. Le he tomado buenas fotos. Mira. Tiene un buen porte. Y es el mero mero de todo el gallinero. Aunque él siento que tiene gallinas favoritas. Y por el momento creo que su gallina favorita es Maggie. Y les voy a mostrar por qué. Todas las gallinas al parecer se ven bien. Sin nada maltratado. Pero si se dan cuenta. Maggie tiene maltratado su lomo. Miren. Ya está toda fiscada. Vean cómo tiene su cabeza. Le ha arrancado plumas. Y vean de dónde se supone la pisa. Espero que. Y aquí vean cómo está. Maltratada. Ella es la más maltratada de todas. Las demás pues no. Se ve que como que no sé. No le gustan al gallo. No sé. Pero la que más le gusta a su favorita. Es ella. Y bueno. Creo que ahora sí. Ya terminé con la presentación. De todas mis gallinas. Cada una tiene su personalidad. Unas más lindas. Unas. Unas no tanto. Unas muy dóciles. Pero eso sí. Ninguna es agresiva. Ninguna me ha querido picar así. Pero simplemente si les llama la atención algo. Como ejemplo mi anillo. A Kofi. Creo que ahora no se le antojó. Pero sí. Todas son muy lindas. Y pues. Me gusta mucho que no hay gallinas. Porque siempre tienes. Tienen algo entretenido. Que estarles viendo. Que estarles observando. Y pues lo mejor de todo. Es que te dan huevitos. Aquí ya hay dos. Estas plomas que se ven aquí adentro. Ellas mismas las meten. He visto que también meten basuritas. Cuando lo están poniendo. En este todavía no hay nada. Y aquí. Cuca. Ya me lo va a poner. Y bueno. Esto ha sido todo. Ya les presenté a todas. Espero que les haya gustado este video. Creo que fue un poquito más largo. Que el anterior. Y bueno. Si quieren que les abra. De algún tema en especial. Pueden hacérmelos saber. En los comentarios. Cualquier cosa. Ustedes. Ustedes. Escribanme. Me harían feliz. Si me comentan. Si comparten el video. Espero que los videos que subo. Sean de su agrado. Y que sigan. Sigan siendo parte de esta familia. Que está creciendo. Poco a poco. Pero. Espero que crezcamos más. Entonces. Nos vemos para un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.